Hola, hola mis corazones, dos saludos a mi amiga la potranquilla de Chihuahua Pues aquí andamos corazones, en mi rancho, su ranchito corazones Pues bueno, miren como ven, ya andamos plantando lo que son los nopalitos Para este año, tener muchos nopales, tener una nopalera, si Dios quiere corazones Entonces pues bueno, aquí anda mi amiga la potranquilla de Chihuahua Plantando, plantando nopalitos Y esperemos que se den bonitos, grandes Y pues bueno, acuérdense corazones, si tienen ustedes espacio en sus yardas, en lo que sea Aprovechen, aprovechen, miren, nomás cortan nopalitos, lo plantan Y no importa la fecha corazones, porque me ha funcionado a mi, no importa la fecha Estamos ahora en el mes de enero, pues igual Si, ya vamos para febrero, estamos en enero corazones Así que como ven, no es tiempo de calor, es frío Pero el nopal, el cactus, se da donde sea y la fecha que sea, corazones Pues esta es una idea de su amiga la potranquilla de Chihuahua, corazones Para que planten y recuerden, esto es mani, mani, mani Se despide su amiga la potranquilla de Chihuahua Bye mis corazones ¡Gracias! ¡Gracias!